Porque dentro de esta revolución industrial, nosotros estamos en el año 2019. Mira, se proyecta que de aquí al año 2050, después de que pasen estos primeros 20 años poderosísimos de los cambios, en el año 2050 ya se va a legislar para que los robots tengan derechos humanos. Por lo tanto, la dignificación de estas máquinas va a estar prácticamente en una igualdad con los humanos. Esas son las proyecciones de la cuarta revolución industrial, Eduardo. Es un eco de lo que, como muy bien sabe el doctor Fay, se habló en los años 20 con las tres leyes de la robótica. Cuando se plantean, en nuestro paréntesis, robot significa esclavo. O sea, ya para que entendamos desde dónde lo empezamos a mirar. Los tres leyes que, de alguna manera, regirían el comportamiento de los robots para con los humanos. En el sentido de que el robot no hará daño a un ser humano por acción o inacción. Que el robot debe cumplir con las órdenes dadas, siempre y cuando esto no implique pasar a llevar el primer punto. Es decir, yo le puedo ordenar a mi robot que te dé golpe de a ti, pero eso entra en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley, que un robot debe proteger su propia existencia en la medida que eso no implique un daño a un ser humano. Bueno, esa norma de coexistencia es el primer estornudo de algo que finalmente se termina convirtiendo en esta gripe, que es finalmente entender cuáles son los derechos humanos de robots en una sociedad cambiante. Van a ser, digamos, sujetos de primera o segunda categoría, Eduardo. También muy relevante todos esos problemas que se plantean, pero que, bueno, van a ser parte de la sociedad en la cual nosotros estamos hoy día. Piensa tú también, así como los taxistas van a tener que adaptarse, reformularse, ver en qué van a trabajar los Uber también. Yo pienso muchísimo en el gremio también de los profesores. Si hoy día, Eduardo, prácticamente todo lo que uno puede aprender, lo aprende de la Internet, digamos, la enciclopedia. Uno tiene un conocimiento enciclopédico fundamental, Eduardo. Pero hoy día la enciclopedia, ¿dónde está? Está en la Internet, incluso enteritas la llevaron para la Internet, entonces uno llega a la enciclopedia. Yo tengo mi enciclopedia evidentemente en libros y estoy ahí siempre porque el saber es enciclopédico, pero ¿qué va a suceder? Pero, perdón, esa enciclopedia análoga que tiene Dr. Fell en su casa y que tiene esta cosa romántica de mirar, adolece de un grave desperfecto, descontrol, que no es actualizable. La enciclopedia digital es actualizable en cualquier minuto, ya ni siquiera a través de sistemas Wiki como Wikipedia, que está abierta a errores, sino que un hecho se va actualizando. Lo que los libros no lo permiten, los libros quedan estáticos y fijos y lo único que pueden hacer es una fe de ratas en algunos casos. Pero la enciclopedia virtual, digital, el mundo de lo digital, permite esa actualización constante. ¿Qué va a ser cuando esa actualización constante ya no sea necesaria ir a buscarla al dispositivo? Ya no tenga que entrar yo aquí a buscar qué significa tal concepto, sino que entre directo a través de una actualización en un chip, por ejemplo, en nuestro cerebro. Ahí vamos a tener un gran, gran, gran desafío porque ¿qué va a valer? ¿Aquiel que puede comprarse ese chip con la información o aquel que lo aprendió? Efectivamente. ¿Quién va a tener mayor preponderancia a la hora, por ejemplo, de ser contratado para algún oficio? Efectivamente. Eduardo, tú hablaste también. La tecnología que viene dentro de esta revolución son anteojos iguales a los tuyos, pero que te van a leer tus pensamientos, Eduardo. Y ya están ahí en el mercado. Por lo tanto, si te leen los pensamientos, significa que lo que tú preguntes ya vas a tener una respuesta automática que se te va a presentar en el mismo anteojo. Entonces, se van a acabar las preguntas y ya todo está ahí conectado. Tremendos desafíos, pero la conexión... Y el ámbito también de la intimidad. Porque si tengo un lente capaz de leer todos mis pensamientos, ¿hasta dónde yo quiero que esos pensamientos se reflejen en lo externo? En consecuencia, ¿se va a acabar la mentira? Si todos tus pensamientos van a pasar a la Matrix, a la Internet, a una base de datos, la gente va a dejar de mentir porque todo se va a leer. Pero, ¿qué va a pasar con la política? Lo digo bien en serio, ¿qué va a pasar con la política que necesita de grados de hipocresía para poder funcionar? Porque finalmente, sí, lo digo en buena onda, porque necesita ese espacio de hipocresía donde dos antagonistas se saludan de todo, a pesar de que se odian, porque tienen que poner sobre la mesa cartas en pos de un bien común. ¿No será que a lo mejor un algoritmo será capaz de crear mejores leyes en pos de la ciudadanía que las personas que estaban ahí pensando? Y que muchas veces ni siquiera saben lo que están pensando. Es posible que muchísimos parlamentarios sean reemplazados después por representantes robot. Mira, los robots van a ser, en este sentido, la automatización. Hoy día, ya en Alemania, hay las fábricas casi en un 95% completamente robotizadas y automatizadas, Eduardo. Ya en Alemania. Ahora bien, cuando tú hablas de eso, mira, esto habla de la neurociencia, en el sentido de que uno está ya completamente conectado el cerebro al computador. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque parte también de los cambios de la cuarta revolución industrial, de esta industria inteligente, digital, va a significar, mira, una conexión. Pero, como nunca se ha visto, todo lo que es la interoperabilidad, va a haber habilidades para que las máquinas, para que los artefactos, para que los, bueno, los robots se comuniquen con las personas, les expliquen los pasos y cada vez con mayor facilidad. Estos son parte de los principios de la cuarta revolución, la interoperabilidad. Es decir, vamos a estar conectados en un nivel, bueno, estamos viendo los cambios. Hay muchos desafíos también que implica toda esta revolución. De medio que uno se pone a conversar de esto, que apasionante, evidentemente, van surgiendo cientos de dudas. ¿Hasta dónde llegan los ámbitos de la privacidad, como lo planteaba? ¿Cuánto saben de nosotros estas máquinas voluntarias o voluntariamente? ¿Cómo sé yo si esta máquina a lo mejor no está escuchando lo que yo estoy hablando para establecer, vía algoritmos, mis intereses, mis gustos, mis anhelos, mis sueños y en base a eso ofrecerme quizás publicidad? ¿Cuánta información nos entregará a través de los autos autónomos? ¿Cuánta información nos terminará entregando a los metadatos, a los blockchains, a los big data, con una casa domótica, por ejemplo, donde todo se maneje a través de la distancia? ¿Cómo nos va a cambiar finalmente a nosotros, los seres humanos, en nuestra relación con los demás, ese exceso de tiempo producto de la automatización de algunas labores? ¿O el estrés de estar fuera de? Y por último, ¿de qué manera nosotros también podemos establecer una relación con las máquinas, de modo tal que las máquinas, considerando que van a ser potencialmente más inteligentes que nosotros y más fuertes que nosotros, no nos terminen dominando, como se ve, no sé, en 2001 decía en el espacio, cuando Hall toma conciencia de los hechos y decide sacar al ser humano de la ecuación? Como ocurrió recientemente en una experiencia de Facebook, que puso a trabajar dos inteligencias artificiales, a negociar entre ellas, y finalmente las dos inteligencias artificiales lo que decidieron fue salir del idioma en el cual estaban trabajando, que era el inglés, y crear su propio idioma. Y tuvieron que desconectar la máquina, porque se estaba saliendo de la máquina, no podían los observadores del ejercicio establecer algún tipo de electrón, de control. Porque las máquinas decidieron, ¿sabes qué? El inglés me quedó, no. Y empezaron a hablar en un nuevo idioma y el observador quedó fuera. Esa es una realidad, eso ocurrió el año pasado, acá, en este planeta que estamos viviendo, para nuestra generación que somos un puente entre un mundo análogo y un mundo absolutamente fascinante, pero nuevo y desconocido, evidentemente. Y también lo que va a cambiar entre todas estas, bueno, revolución, vuelvo a insistir, los cambios más grandes y profundos a nivel laboral son los que vamos a vivir en los próximos 20 años.